Y arriba yo, mi papá y la chona Están calmando un poco más las cosas en mi vida universitaria Ya estoy preparándome para mis exámenes finales Así que deséenme suerte, my friends A ver cómo me va Pero quería empezar el video hoy Porque los extraño tanto Ay, no, chamacos, los extraño tanto, tanto Discúlpenme por no subirles un video Pero ya saben, he estado aquí en la universidad estudiando Y cuando puedo grabar videos, grabo Cuando no, simplemente pues no se puede, ¿verdad? Y yo sé que ustedes me entienden Porque yo tengo los mejores seguidores del mundo Así que ahorita me ando poniendo unas pestañitas Nomás que no sé si son par No les he dicho la gran noticia So, me acabo de hacer un cafecito Porque no voy a desayunar ahorita Porque quizás desayune con alguien A lo mejor desayuno con alguien muy especial ¿Quién será? Voy a mirar a mi madre hoy ¿Cómo la ven, chamacos? Voy a ver a mi mami Ahorita ya está en camino para venir para acá A la universidad Así que la voy a esperar Me ando arreglando para verme bella Pero sí, chamacos Hoy me voy a ir a mi casa ya Porque como les dije Ya estoy en exámenes finales Así que no ocupo estar aquí ya Pero sí ocupo concentrarme, ¿verdad? Pero no ocupo ya tanta atención En mis estudios y mi tarea Porque la tarea es lo que me Estaba quitando todo el tiempo Pero ya no tengo mucha tarea Ya solo tengo pues mis exámenes Así que dije, pues ¿sabes qué? Quiero ver a mi familia Así que vámonos Es más fácil manejar mi tiempo Como les digo Que ya no tengo tanta tarea Así que I'm so excited To spend time with them Aunque llegando tengo Un proyecto por entregar Pero no se preocupen ¡Ah! ¡Qué rico café! Uy, me hace sentir como que Vámonos Vámonos a conquistar el día Oh my god You guys have no idea How coffee makes me feel En el café caliente Tomó el café bustelo En expreso Oof The best coffee in the world Y me voy a echar mi highlights Highlighter Oh yeah baby girl Uso el de Beauty Creations Y me gusta bien mucho Pero anyways Les estaba diciendo My friend Que Que Alguien me había comentado En no sé cuál video Pero me habían comentado Que si iba a tomar clases En el verano Y si me conocen Saben que yo No descanso Yo en el verano Siempre tomo clases Solo para adelantarme Y Y es que ya saben Me gusta la escuela Soy rara Así que Tomo clases en los veranos Para Solo tener algo que hacer Y sentirme productiva Pero Este verano Ay no Estoy tan feliz A lo mejor Si tomo una clase ¿Verdad? Al menos una Pero Estoy tan feliz De compartirles Que So Yo apliqué Para un trabajo Yo nunca he tenido Un trabajo Porque mi papá No me ha dejado Trabajar Pero Apliqué para este Sin decirle Pero yo apliqué Para ese trabajo Porque yo quería Hacerlo Yo quería Es como de Cosas de liderazgo Y ser como un Mentor Para estudiantes De la high school Y yo dije Esos son mis meros moles Porque los que me conocen Saben que yo Cuando estaba Pues en la Prepa Yo eso Me dedicaba Yo era Tutora Yo era Mentor Para más chiquitos Y dije Yo quiero hacer eso Así que apliqué Para el Job And I got it Ay no Estoy tan feliz Like It's It's honestly It's so cool I don't know Así que Ese va a ser mi plan Para ese verano Voy a trabajar De Mentor Voy a ser Un líder I'm so excited Porque ya saben Que me encanta Hablar de la escuela Y en lo Que pueda aconsejar Pues Ahí estoy yo Acaba de llegar Mi madre Ya está allá afuera Así que voy a ir Voy a ir por ella No más que Acaba de empezar Una clase mía Así que A ver cómo le hacemos Pero Vamos por mi madre Hola girl Ando haciendo live Estoy nerviosa Lo digo ¿Por qué? Mucho que no Lo digo 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 Déjame Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Y luego Con toda la café Y aquí Ya sé No hombre Trae puro Energy Drink ahí Mi mamá Dile Sama Ya saben Ya saben ¿Para dónde voy? Yo no vengo No Dijo la clase Ay no No quiero Vamos a venir aquí A comer A nuestro lugar Es que las hamburguesas Son Y son fitness Solo tienen como 20 calorías No Pero tienen pan integral Y pechuguita Este es nuestro lugar Que venimos a comer Delicios Ay la favor Me anda haciendo Ojos Venimos a una tienda Que es buchona Porque la fiesta Va a ser Ajá La fiesta de mi mamá Va a ser buchona Y hay una fiesta Buchona de hombres Así que Los voy a llevar ahí So El lugar que nos gusta Que miraron el video Que cuando le llevé A mi mamá Al mall Por primera vez Ese lugar Nos gustaba bien mucho Pero está cerrado Así que Estamos triste Por razón La otra vez No lo encontramos Pero venimos aquí A agarrar boba Así que Vamos a probarlo Enseñales ahí Ahí la tienen Para hacer yogurts Para hacer yogurts Oh yeah ¿Cuál dieta? Un besito Tú eces tu yogurts ¿Tienes muchos favores ahí? New York cheese Y todos estos toppings Ya tú le echas ahí Todo Dios santo No me enseñen esto Rico Estamos a dieta Ya sé A ver ¿Extrañaron a mi madre? ¿O qué? Claro 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 que me extrañaron Todos andan diciendo En Instagram Que sí Que Que They're so excited Que vi a mi mamá Y yo Y yo Y yo Y yo Que linda Saludos Ya sé Tengo los mejores Seguidores del mundo So estamos esperando Nuestros drinks Oh my god You have to try this Parece el taco Que ese Del de lata Del de lata Del de lata De la botella Te quedares En la gas station Esta Nomás necesitan Ron Ya se dan cuenta Que andan los pañazos Con un tequilito Ya es rutina Rico Estamos ahí Amayando A ver Que no me voy a comer La papa Y nuestro papa Oh my god Si así Si así no van a la fiesta Mejor que ni lleguen Tienen que llegar Bien Arremangados No fuimos a Starbucks Por andar Escuchando unos corridones Así que No agarramos Cafecito Juntas Pero si fuimos A una tienda Bien bonita Ahí en el mall Fuimos a una tienda Bien bonita Ahí en el mall Y compramos Compramos Cosas bien bonitas Así que ahorita Se las enseño Carro el gas Más caro Al huevo Mi carro no usa Gasolina barata Si no No da No Si no Con mi bolsa Que es de la Voy a andar pagando Pagando La gasolina Si no le pongo Diso Porque no tiene Si no Con ese Creo que el diso Es más barato Oh si A ver ¿Cara la gasolina? Todos andan odiando ahorita Al Biden Por los precios A la gasolina ¿Qué pasa? Cree que con los $1,400 Vamos a poder pagar Si no Nomás me alcanzó Para esa bolsa No me alcanzó Para la bolsa Ay no ¿Qué pasa? Le andamos echando Carria a mi mamá Por su bolsa Ay no So agarré Este bank En blue Raz Yo compré Este que es Strawberry delicious Kiss De deliciousness Se llama Delish Strawberry Ya lo podemos A ver Que me voy a A bailar Le hago flexo Que se note El músculo Bye Ya me creció Todavía no Le estamos Uff Me creció Así que vamos a probarlos A ver si Vale la propaganda Que les hacen Uff Esta creatina Uff Porque tiene creatina Porque tiene creatina Están mirando Nos Y este Les voy a decir Que está bien Dice que sabe Soda Fanta Sabe igualito Que la Soda Fanta De rosita La roja La de fresa El tuyo Sabe que sabe Sabe como a Vamos aquí Con el de este Ajá A ver La verdad No sé a que sabe A ver Tiene maduro Tiene un aftertaste De guayaba No sé Provo el mío Provo el mío A ver qué te parece De guayaba Como de guayaba Provo el mío Yo sí sé guayaba Amás Te pasa Para darte Todo lo que tengo Pretty So ya llegué A mi casa Estoy tan feliz De estar aquí La verdad Se siente Oh my god Como que puedo respirar Pero llegué Haciendo tarea Porque Llegué a mi casa Pero aún sigue La escuela Así que Sigo haciendo tarea Pero gracias a Dios Me está yendo bien Mis tareas No estoy tan frustrada Ya Ya me puedo Como relajar Un poquito Y mamá Me tenía una sorpresa Cuando llegué Me tenía Esto en mi cama Este Si lo puedo ver Es un Un mesa banco Para aquí Porque aquí No tengo mesa banco Pues porque No lo ocupaba aquí Y mamá Me lo compró Y está bien padre La verdad Bien bien padre Así que ya puedo Hacer mis tareas Bien relajada Porque estaba usando Mi vanity Para hacer tareas Así que No es muy cómodo Estoy bien emocionada De estar en mi casa Ya puedo pasar tiempo Con mi familia Bueno No todo el tiempo Porque pues Sigo ocupada Con mi escuela Pero Si Es un ambiente Que No hombre Ya he extrañado bien mucho Estar lleno De gente Que amo Y Les quería enseñar Lo que compré En La Tienda So Mi mamá dijo Tienes que comprar Este set Si no lo compras Yo lo compro Para mí Así que Agarré Este set It's a little High-waisted Lilac shorts And I haven't even Tried them on So no sé Cómo se van a mirar Y esta es la top Ya es summertime Así que Es algo más Summery Y compré Esta shirt Nunca faltan Las shirts De color Negro Y blancos En mi wardrobe Siempre Compro Este color Así que Bien bonita Me gusta Esa bien sencillita La compañía de Eric's Lashes House of Eric Se llama Me mandó Sus pestañas Oh my god Están tan bonitas Cuando me las ponga Les voy a enseñar Cómo se me ven Y llegan con este Por el Aplicador Y el Brush So I'm so excited To wear them Porque se miran Bien naturales Y bien bonitas Así que Cuando me las ponga Les voy a dejar El link Y la página Y todo Para que vayan Por ellas Así que Ahorita todavía Tengo que estudiar Para un examen Que tengo mañana Pero Y ya es bien tarde Chamacos Ah Y Tengo un perrito Nuevo No les enseñé Pero Tengo Mi familia Agarró un perrito French Bulldog Creo que son Y Mi familia Lo agarró Así que Se los voy a enseñar So Este Es el perrito Se llama Chapito Porque está Bien chaparrío Déjenme ver Si los pueden mirar Mi amor Chito Mi amor Chito Miren Está bien Chiquillo Y bien gordito Y está Apenas Es baby Creo No es que huele Un poquito feo Pero ya Extrañaba Mi amor Ya la extrañaba Bien volada La buena Pero Si Ese es mi perro Así que Aquí voy a acabar El video Diles bye Bye Y le queremos Mandar saludo A Meli Muchísimas gracias Por apoyarnos Te queremos mucho Y te apreciamos Si quieres que te mande Un saludo a ti Lo único que tienes que hacer Es mencionarme En tesoría de Instagram O comentar en este video Y yo te mando un saludo Muchísimas gracias Por ver este video Y Los vemos pronto Recuerda Sea humilde Y sea feliz Bye